Tu ex habla mal de ti Tu ex piensa cosas feas de ti Lo manifiesta en las redes sociales Se lo cuenta a otras personas Sea que tu ex vaya a volver a tu vida O sea que la relación se terminó para siempre A ti te duele que tu ex hable mal de ti Que tenga mala onda contigo Que tenga un rechazo hacia ti Que hable mal de ti ¿Cómo entender este problema? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Voy a hacer varios videos al respecto de esto Este es el primero Que es un poquito para entender la situación De qué hacer y qué no hacer Si usted busca la ayuda De los brujos, sanadores, llamanes Personas que trabajamos en el mundo espiritual Y viene con este problema Y dice, mire Rodrigo, me pasa esto con mi ex Entonces yo quiero hacer un ritual de venganza Porque me hiere lo que me dice Y quiero devolverle el dolor Quiero que a él también le duela La respuesta es no Porque la venganza O pretender hacer justicia Para decir en el fondo que es venganza Él está hablando mal de mí Entonces es justo que yo lo castigue Eso es venganza La venganza No es que tú solo le haces daño A la persona de la cual te vengas A través de la magia negra Sino que te hace daño a ti misma O a ti mismo Porque tu vibración empieza a bajar Porque tú has caído En un estado de la mente Y energético muy bajo Al estar trabajando la venganza Entonces si tú Funcionas en términos de buscar la venganza Vas a estar día y noche A la expectativa de que la venganza se consume Se consuma, perdón Cuando la venganza se hace real Supongamos que tú le has hecho un trabajo En el cementerio Y fue efectivo Y tú dices Bueno, hice justicia Le devolví el daño Entonces ahora que veo consumada la venganza Y veo a esta persona destruida Me siento feliz La felicidad Primero es una falsa felicidad Es una falsa sensación de bienestar Es simplemente una satisfacción Que dura muy poco Que tiene que ver con Consumar la venganza Luego de eso vas a caer En un estado de tristeza Y de depresión Y de culpa Por lo tanto la venganza No hace feliz a nadie Entiendo que mucha gente dirá Yo hice la venganza Y soy feliz Y me siento plena Esa es la peor gente Porque está totalmente autoengañada Ese tipo de personas Siguen vibrando bajo Y están completamente Autoengañadas Con respecto a lo que es Estar bien A lo que es estar feliz ¿Por qué viene la culpa? Porque esa persona A la cual tú amabas La acabas de destruir La acabas de hacer daño Entonces sobreviene la culpa Que empieza a instalarse Como una sensación de tristeza De malestar De baja autoestima Y te lleva a la depresión Entonces muchas personas Que buscan la venganza Terminan deprimidas Terminan deprimidas Muy deprimidas Y mal O deprimidos Y no entienden por qué Pero es que yo siento Que no valgo nada Siento que 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 Tengo mala suerte Me siento triste No puedo explicarlo Es que Has quedado atrapado En el proceso De la venganza A la cual tú creías Que era justicia divina O que era justicia Porque la persona Te lastimó Si a la expectativa De la venganza La venganza no resulta Y tú fuiste y le pagaste Un brujo Y después le pagaste A otro Y después a otro Este estado De estar esperando A tu ex destruido Te va a llevar también A la tristeza A la depresión A la culpa Etcétera Etcétera Tú te vas a empezar A sentir mal Te vas a sentir una tonta Un tonto Porque dices Encima que mi ex Me hizo esto Yo pagué plata Para devolverle el daño No se ha consumado eso Y yo me siento Más infeliz que nunca Por lo tanto Sea que la venganza Se realice o no No te lleva A la felicidad Al bienestar Eso se lo aseguro Por supuesto Va a haber mucha gente Que va a necesitar Experimentar esto Porque somos así Los seres humanos Los seres humanos A veces Y disculpe la expresión Tienen que comer mierda Para darse cuenta Que la mierda No es buena No tiene buen gusto Y no es algo comestible Las personas a veces Somos así Necesitamos joder bien Nuestra vida Para decir No, esto no me hace bien Y los peores Como dije antes Son los que se autoengañan Que dicen No, hice la venganza Y soy feliz ¿Qué felicidad Puede encontrar Una persona Plena, sala Equilibrada En la venganza La venganza Es un impulso Que te lleva Por emociones tóxicas A pensar de una manera Infernal Oscura Desesperada Y tú enseguida En esa desesperación Crees que Devolver el daño Puede ser la solución Nunca va a ser la solución Entonces Si tú me planteas esto Yo contesto esto Si tú vienes Y me dices Rodrigo Me pasa esto Entonces quiero hacer Un amarre Y quiero tenerlo Desesperado A mis pies Que No sería como Una manera de venganza Pero es una manera De que tú Que te sientes herida Que te sientes Con tu autoestima Por el piso Buscas a cualquier manera Desesperadamente Desde la desesperación Desde la energía De la desesperación Al retorno de pareja Simplemente para verlo A tus pies Para verlo suplicando Llorando Lo cual Tiene un parecido Con la venganza Tampoco lleva eso A ningún camino Una cosa es que Una persona Diga Mira Rodrigo Todavía se puede Hacer algo Por esta relación Supongamos que sí Lo que menos Hay que hacer Es un trabajo Como un amarre Y hay que entender Que si uno No cambia No hace un proceso De transformación Por más que haga Rituales de magia Blanca O utilice Estrategia psicológica O de autoayuda Para recuperar A la pareja O haga lo que haga O la alquimia O utilice El péndulo O el reiki Lo que utilice Cada persona Para recuperar A su pareja De manera saludable Si intenta Hacer esto Hay que pensar Que eso debe ser Complementado Por un trabajo Interior Porque tú Estás herida Tú estás herido Entonces lo más probable Que aunque hagas El movimiento mágico Bien O psicológico O utilice La estrategia Que tú quieras utilizar La persona Se acerca a tu lado Y tú estás Desbalanceado Desbalanceado Por la herida Que te ha provocado El daño Él habla mal De mí Él ha comentado Cosas horribles De mí Él me rechaza No quiere saber Nada de mí Entonces Puede despertarse Un deseo De revancha Fíjense que En estas cosas Que tú explicaste Aparece mucho El deseo De hacer Pagar A la otra Persona De hacerle Sentir lo mismo A pesar de hacer Un trabajo De magia blanca Puede ser Que tú Lo jodas Luego Si se da El retorno Si se da La posibilidad Que los dos Se dan la posibilidad De volver Por tu herida Tu herida Te lleva A hacer Cosas emocionales Porque Cuando las personas Hacen o les suceden Cosas como estas Que te vengo explicando Son muy emocionales Las cosas No hay que Pensarlas Con emoción Hay que pensarlas Con la mente Y con el corazón Un punto de equilibrio Eso es la sabiduría Si usted piensa Las cosas De manera emocional Y cae en la desesperación Lo que va a buscar Usted es la venganza O el amarre Para que venga Suplicando Llorando Pidiendo Pidiendo perdón Y todas esas cosas Que son propias Que son propias De personas Con baja autoestima Con baja vibración Y en un estado Mental Infernal Y en un estado Energético Horrible Supongamos que Su ex No vuelve más Y usted lo sabe Y dice Mire Yo sé que no vuelve más Que era una relación Tóxica Enfermiza Pero yo di todo Por él Y esta persona Encima se da el lujo De hablar mal De mí ¿Qué me sugiere Rodrigo? Que empiece Un proceso De sanación Porque Sanar este tipo De heridas No se van a sanar Solamente con hacer Un ritual De mágica blanca No se van a hacer No se va a sanar Uno Por ir una vez Al psicólogo Dos meses Eso se lo aseguro No se va a sanar Uno a través De un trabajo De venganza No se va a sanar Uno a través De un trabajo Para que venga Arrastrado Amarrado A tu pie Eso es una cosa Infantil Es una cosa Propia De las personas Cuando estamos En estados infernales Entonces alguien Nos hace daño Y queremos devolverle El daño El doble de fuerte Si eso lo aplicamos Con un desconocido Que nos dice algo feo Y nosotros Le decimos también Algo feo Imagínense Una persona A la cual nosotros Amamos Que nos traiciona Se va de nuestro lado Decide no amarnos Y encima hablar mal De nosotros No Nos ponemos furiosos No Caemos en un estado De la mente Infernal Y lo mismo Arrastramos nuestra energía Queda baja Nuestra energía En ese estado Probablemente Solo conectamos Con trabajos Que tienen que ver Con la baja vibración O la magia negra Si elevamos un poquito La vibración Y llegamos A entender Que tenemos que hacer Un trabajo De magia blanca Por ejemplo Porque puede haber Alguna posibilidad Tiene que estar Acompañado Por un trabajo De sanación interna Si no hay ninguna Posibilidad En retorno De pareja Solo hay que trabajar La sanación Siempre hay que trabajar Sea cual sea El trabajo De magia Que haga uno Siempre tiene que estar Presente la sanación ¿Qué sería la sanación? Sanar heridas Desprogramarse De pensamiento Limitante Como yo no puedo Yo no sirvo Yo no valgo No me va a ir bien Etcétera Etcétera Sanar la energía Sanar las emociones Si las emociones Están muy tóxicas Usted enseguida Cae en la ira En la desesperación En la tristeza En la culpa En la depresión Sanar Equilibrar Entonces la sanación Te va llevando Por un camino Donde tú estás abajo Y empiezas a subir Y empiezas a reconectarte Con la vida Claro Mucha gente dirá Rodrigo Pero ¿Para qué voy a A perdonar A soltar A hacer un proceso De sanación Si eso no me Es difícil No Es más fácil Buscar la venganza Eso es mentira Eso lo dice La gente ignorante La gente ignorante Porque cree que consigue De consumar una venganza Cinco minutos De satisfacción O dos días O una semana De satisfacción Y después caen En la miseria espiritual De hecho Ya si buscas la venganza Estás en la miseria espiritual Creen que ese es Un camino más fácil Entonces dicen No Yo busco este camino Este camino es más fácil Y lógicamente Que Las personas Cuando están en ese nivel De ignorancia De baja vibración Son capaces Y esto lo digo Porque lo he visto Lo he visto tantas veces Son capaces De pagar fortunas En dólares En euros En pesos Mexicano Argentino En lo que sea Con tal De ver al ex Jodido Porque el ex Habla mal de mí Porque el ex Piensa Mal de mí Porque no me quiere Porque me rechaza Porque me mintió No estoy diciendo Que lo que tú sientas Sea verdad o mentira Estoy diciendo Que es lo que hay que hacer Con lo que le sucede A uno Podría ser verdad Que tu ex Te ha jodido La vida Pero si tú pagas Con la misma moneda Y tú eres una buena persona Que quiere vibrar bien Y que quiere evolucionar Eso te va a hacer Bajar energéticamente Te va a sentir horrible Ya me siento horrible Rodrigo No me importa nada Entonces voy a hacer La venganza Siempre se puede En la vida Estar peor Cuidado No busque la venganza Porque puede ser Que usted encuentre La venganza Y se sienta Peor persona Cuanto más Energía Tiempo Pone uno en la venganza Más Va a costar Reconectar Con la felicidad Con el bienestar Con empezar Una vida Nueva Cada uno decide La decisión Que uno toma La toma según El nivel de conciencia De vibración Si uno está muy perdido Muy ofuscado Y en un estado infernal Lo único que va a pretender Es callar la boca Como sea de la persona Entonces va a buscar Los trabajos de Hechizo Con una lengua de vaca Donde la vamos a coser La vamos a pinchar Con alfileres Vamos a utilizar fotos De este hombre Y le vamos a hacer Callar la boca Creyendo que eso Da la paz No se puede controlar La boca Las palabras Y el pensamiento De nadie 24 horas 7 días a la semana 12 meses al año Eso es mentira Eso no es real Tú puedes pinchar La lengua De 10 vacas De 10 cerdos No vas a lograr Con un trabajo Tipo gurú Como ofrece Una bruja mexicana Bastante conocida Y no vas a lograr Nada Lo que sí vas a lograr Sea efectivo No el trabajo Generarte karma Porque si tú estás Buscando la caída Del otro Vas a terminar Cayendo Ya caí Rodrigo Se puede seguir Cayendo Rodrigo Usted está defendiendo A la persona Que hace daño Y no a la persona Que lo consulta No Yo estoy dando Un buen consejo En base a más De 24 años De experiencia De qué es lo que hay Que hacer Cuando uno cae En ese estado Infernal De la venganza Al saber Que tu ex Habla mal Dar un mal consejo Sería alimentar La venganza Decir Mire Esa persona Tiene que pagar Vamos a hacer el amarre Que venga Arrastrado llorando Y le vamos a poner Un entierro Y le ponemos Un salamiento Y son mil dólares Eso no es ayudar A la persona Eso es hundirla Y ya De hecho Hay muchos brujos Que en vez de ayudar Hunden más A la persona En trabajos Ridículos Que no aportan Ninguna paz Ninguna sanación Ninguna felicidad Siguiente punto Al respecto Del mismo tema ¿Dónde está En realidad El problema? Porque Es lo mismo Explicado De otra manera Porque Nosotros no podemos Controlar Los pensamientos De las demás personas Las energías De las demás personas Lo que dicen O lo que no dicen Porque de hecho No podemos controlar De nosotros mismos Yo sugiero siempre El trabajo de sanación Y de autoconocimiento Ayuda a fluir A aceptar Que también tenemos Malos pensamientos Emociones que no nos gustan De baja vibración Uno aprende a soltar Va evolucionando Va pegándose En todo caso A los pensamientos positivos Regando la semilla positiva De que están en la mente Y no la negativa Perdón Que tomo un mate Que es una bebida Típica argentina Por si no lo conocen Entonces Hay que entender Que Cuando uno Se va purificando La mente Va entendiendo Que Para ser felices Para estar en paz Para evolucionar No hace falta Controlar El pensamiento La boca Y la energía De las demás personas Porque simplemente No se puede Uno con la magia Puede generar Una influencia Puede transformar De cierta manera La realidad Pero no podemos Construir nuestra felicidad Nuestra paz En función de Callarle la boca Con una magia negra Eso es una cosa De gente ignorante El trabajo De purificación Hace que tú Te obsesiones Cada vez menos Con que tal persona Haga lo que tú deseas Para sentirte en paz Tú empiezas a darte cuenta Que la paz es algo Que hay que crearlo Desde adentro Y que en definitiva En la vida Vamos a encontrar gente Que hable bien Que hable mal Que nos ayude A evolucionar en la vida Va a haber gente Que nos va a joder Gente que nos quiere Gente que no nos quiere Gente que nos acepta Gente que nos rechaza Y uno no puede Estar todo el tiempo Intentando una magia Un ritual O una estrategia psicológica Para ser querido Por todo el mundo Porque lo único Que va a ganar Es decepción Porque eso es Un algo muy infantil En la vida Vas a encontrar Toda clase de personas Entonces Si alguien Que tú amaste Te provoca dolor El dolor No está En la solución En intentar Callar a la persona Sino En intentar Sanar tu mente Porque el problema Está en tu mente Si esa persona A ti no te interesara más No la amarías más Y se terminó Y vos cambiás La frecuencia mental Te lo digo en criollo Te importaría Un carajo Lo que diga Esa persona De ti No te importaría Porque tú Evolucionaste Estás en otro Momento De tu vida Perdonaste Soltaste Hiciste lo que Tenías que hacer Y si esa persona Sigue hablando mal De ti Va a generar Su propio karma Su propio problema Por ejemplo Si hablamos De un hombre Que te dejó Te lastimó Habla mal de ti Y conoció A otra mujer Lo más probable Que le hable mal de ti A la otra mujer Porque los hombres Suelen llevar Esa estrategia adelante Y decir Yo soy una víctima De mi ex mujer Mi ex mujer es mala En cambio Tú eres una buena mujer Y me tienes que Ayudar A separarme De esta mujer Que no se acerque Más a nuestra vida Pongámosle una limpieza Una protección Ella es mala Vamos a contarle De nuestro amor Por nuestras redes sociales Y probablemente El que hace esto Son hombres manipuladores Tú hablas mal De tu ex pareja En realidad Está hablando mal de ti Con esto no estoy diciendo Que puede haber sido La peor pareja del mundo Tu ex marido Tu ex mujer Tu ex novia Tu ex novio Pero La elegiste Decidiste una relación De amor Y para eso Las dos personas Tienen que conectarse De manera vibratoria Entonces algo Algo te hizo elegir A la persona Por eso digo Hablar mal de la persona Que uno Puede hablar un poco Mal de uno mismo Pero mi ex pareja Habla mal de mí Solo va a generar O sola va a generar Su propio problema Su propio mal karma Pero si usted se enrosca En castigar En castigar O en hacer O en querer Que su ex tiga Esto o lo otro Para darle a usted paz Con eso no va a ganar nada Va A seguir Digamos Atrapada O atrapado En esto El problema Está en la mente De uno Porque hay muchas emociones Porque tú amabas A alguien Estaba dispuesta A todo Y esa persona Respondió mal Todavía por ahí Sigues enamorado O enamorado Entonces Eso provoca Mucho sufrimiento Entonces el sufrimiento Está en la mente No en que tu ex Hable mal de ti ¿Por qué? Porque de hecho Tu ex marido Supongamos Tu ex novio De hace 5, 10, 15, 20 años Podría pensar Lo peor de ti Sin embargo La persona que hemos sanado Una relación Que no funcionó Seguimos viviendo Nuestra vida normalmente Sin estar atormentados Porque nuestro ex O nuestra ex Piense mal de mí O piense mal de ti Porque aprendimos A vivir Porque hemos sanado Cuando uno sana Y vibra mejor Tampoco tiene uno Que decir Nada malo de su ex Por más que Uno tenga razón Porque uno Más que tener razón Lo que privilegia Es estar en paz Si tú te pasas Hablando de una ex Todo el tiempo Cosas malas Tú en vez de Poner la energía De tu mente Que crea la realidad En cosas positivas La pones En algo negativo En hablar mal De una persona Pero yo tengo razón Rodrigo Hablo mal de esa persona Porque tengo razón Así sea que tengas razón ¿De qué va a servirte Poner energía En hablar mal De una ex? En victimizarte Y esto se lo digo A los hombres Que hacen estas cosas En victimizarte Y decir Mi ex mujer Es mala Es psicópata Es narcisista Es egoísta Y ponerte En plan víctima No te sirve de nada Pero es verdad Era mala Mi ex mujer Ok Pero tú la elegiste Entonces Esto se lo digo A las dos partes Lo mejor es sanar Sé que en el momento Las personas No lo descubren Esto de sanar Más bien Las personas Son reactivas Son emocionales Se quieren castigar Se quieren maltratarse Tienen que decir de todo Tienen que poner en evidencia En las redes sociales Que el otro es malo O que la otra es mala Esto no lleva A ningún camino De sanación Quizá ayuda A romper La relación Y que los dos Se separen Definitivamente Podría ser eso Lo único positivo Pero en malos términos Haciéndose los dos Mucho daño Entonces Hay que entender Que el problema Está en la mente De uno Uno crea el sufrimiento Alguien te puede Causar dolor Pero con tu mente Lo creas Y lo recreas Todos los días El sufrimiento Mañana y tarde y noche Cuando lo piensas Tal persona Me dijo esto Que me iba a amar Me engañó Me mintió Se fue con otra persona Se burlan por las redes sociales Hablan mal de mí Etcétera, etcétera La mente tuya Lo recrea el daño Pero es verdad Me hizo daño Ok Pero con tu mente 50 veces por día Te lo estás contando A ti misma O a ti misma Entonces tú Lo estás haciendo Crecer el daño Y eso no te va a ayudar Eso no te va a ayudar Para nada Por eso El camino correcto Es de la sanación Sea cual sea La terapia La herramienta El facilitador El Shaman Yamana Que usted utilice Es la sanación No es intentar Dominar la realidad Si nosotros Nos cuesta Dominar O estar en paz Con los pensamientos De nuestra propia mente ¿Por qué creemos Que tenemos la capacidad De controlar todo? No se puede controlar todo Y es un desgaste energético Que no lo vas a poder sostener Tampoco Si tú te pones A contraatacar Te va a hacer daño Entonces yo voy a Contraatacar en las redes sociales Y hablar mal de él Y exponer la verdad Y decir que esto Y que lo otro Eso no te va a hacer bien Vas a gastar tiempo Y energía En vez de poner la energía En volver a vivir Y volver a reconectar Con la vida Pero no puedo Reconectar con la vida Nada me hace bien Nada me gusta Porque hace poco Que has tenido Una ruptura Amorosa Entonces uno no puede Enseguida Reconectar con la vida Pero si Vas a reconectar Más profundo Más lindo Vas a volver a amar A conectarte Con las cosas buenas De la vida Si sintonizas rápido Con lo que estoy explicando acá Tú puedes En este momento Decir Rodrigo Usted se va al carajo Se vaya hacia el carajo Yo no quiero nada De lo que usted está diciendo Yo quiero la venganza Ok Cada uno tiene derecho A elegir El nivel de trabajo Que hace Para estar bien O elegir lo bueno A lo humano A la luz A la oscuridad Elija la oscuridad Elija la venganza Llame a eso El castigo del universo O Dios va a castigar A tal o a cual Hágalo de la manera Que guste Y Lo que va a lograr En algún momento Es darse cuenta Que todo ese esfuerzo Ese tiempo Y esa energía Que usted perdió En vez de vivir En la venganza No se lo devuelve nadie Y que el responsable Es uno Porque uno tomó La decisión De emprender Un camino de venganza En vez de un camino De sanación Voy a hacer varios videos Respecto del tema Este es el primero Espero que sirva Y es para reflexionar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video